Hola en primer lugar yo soy Itara y bienvenidos a mi canal. Hola amiguitos. Hemos venido a Alameda de la Sagra. Aquí está Alfonso y Marcos de la Lorgia de las Sombras. Ay, que nunca quiero salir. ¿Por qué se me ve tan oscura? ¿Te estás dando cuenta? A mi me hace moreno. Es verdad, nos viene bien, así grabamos. Estamos justo ahora mismo yendo al check-in y yo creo que esta va a ser guay porque es pequeña, ¿no? Sí, pequeñito. ¿Cuántos jugadores hay? No sabes. Mapa chiquitito. Bueno, el mapa chiquitito no es como tal, pero sí. Bueno, pero es pequeño el terreno del juego. Ay, te avisan de dónde puedes tomar copichuelas porque no es aburrido. Exacto. ¡Pero está prohibido beber alcohol! ¡Prohibido beber alcohol! ¡Cuidado! O sea, en el bar de copichuelas os podéis beber agua, Coca-Cola, incluso un Monster. Eso es lo más fuerte que podáis beber, un Monster. Aquí primero tienes el farangular, además los games. Vale, tenéis un mapa para cada uno. Vale. Vale, aquí tienes un mapa. Y aquí tienes tu blaga verde. Vale. Esa es la escena final. Esa es la escena final y esta es la escena inicial. Vale. Tenéis los games que os sirven para, en caso de que muráis antes de la una y media, entregarlo aquí por una vacuna. ¿De acuerdo? Por eso solo tenéis uno. A la hora de la noche puede, puede que no, consigáis más. Depende del nivel de juego que tengáis. Nos damos ahora mismo ya a los chinorris a comprar la escena porque nosotros hemos traído, pero la alergia no ha traído comida, así que nos vamos a ir a los chinorris. ¿Qué es eso? ¿Qué se sabe? Nan, nan, nan. Fócate. Ahora. Vale, ya hemos cenado, eh. Hemos comido muy bien. Yo ya he suministrado mi riñonera de un montón de barritas y de cosas por si me da un bajón de azúcar, porque me dan muchísimos bajones de azúcar. De hecho, mi problema realmente son las primeras carreras. O sea, las tres o cuatro primeras carreras es que lo paso realmente mal. Si yo supero la primera hora de juego, en plan de cansancio estoy hablando, ya está. Para el resto voy a estar súper bien. Voy a estar activa y tal, pero es que las primeras carreras son lo peor que te puede pasar, lo peor. Vale, va a empezar ya mismo la escena inicial. Ya se está llenando más o menos de gente. A ver, habla. ¿Pero si se nota? ¿Probando? ¿Probando? Perfectamente. ¿Cómo se hace el tercero? Vale, pues ya está. Lo único que os digo es, si de verdad queréis disfrutar esto, si de verdad queréis disfrutarlo, vividlo con el máximo realismo. Porque cada vez que os acerquéis a un actor y lo viváis con realismo, la escena crece y vosotros sois los que lo disfrutáis. Estoy muy nerviosa. Ya, ya, ya. Tengo dentro mi nervio. Joder hermano. Me llamo Álvaro Cuenca. Soy el director de operaciones de WRG. Y como habéis visto, me habéis jodido en las vacaciones, ¿vale? Y nadie me jode mis días, el marinador. Un terrorista de la resistencia ha robado una vacuna que os viene bien a todos. Ya hemos cazado a ese terrorista y ya le hemos dado todo lo suyo. Suena muy sexoso. Lo malo es que ese terrorista ha distribuido la vacuna en varios viales. Y los ha distribuido por todo Alameda de la Sagra. Necesito que busquéis por todo Alameda de la Sagra esos viales. Quien los encuentre, yo le aseguro la evacuación. Acércame a esa mierda, ¿vale? Tengo a este traidor. Para motivaros, vuestra querida resistencia ha creado estos seres. Que como podréis deducir, amigables, amigables no son. Entonces, los voy a soltar. Todo comienza ahora. Yo que vosotros me he dado mucha prisa. De encontrar esos viales y encontradme. Y lo aseguro, vuestra evacuación. ¡Valad pajarillos! Hay que buscar los viales. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está la gente corriendo. A ver dónde está el cuartel general. ¡Mi puta idea! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Valos bien! ¡Vale! ¡Cuidado vuestros riesgos! ¡Vale! ¡Cuidado vuestros riesgos! ¡Vale! ¡Vale! Acircaos al cuartel general y decirles que vengan con armas. Y que traigan a un médico. ¡Mierda! Me lo quedo yo el de visper de aquí, ¿vale? Aprovechéis el coraje. ¡Vale! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vente que salgamos por aquí! ¡Vamos! Es que está muy alto para mí. Hemos superado la primera prueba. Ha sido... ¡Buah! Ha sido la bomba, ¿vale? Era como un vagón de tren vacío y entonces estaba rodeado como por toda la derecha por una montaña, un montículo, ¿no? Y había una horda que no te ha dejado entrar, no te ha dejado entrar. Y claro, obviamente tenías que entrar dentro del vagón, subir al vagón y dentro del vagón los zombies no pueden trepar. Pero fuera, sí. Era un vagón de tren. Sí, un vagón de tren. ¿Qué? ¿Era un vagón de tren? No, era un camión. ¡Yo he visto un vagón de tren! Ellos dicen que era un camión, pero yo he visto un puto vagón de tren. Oye, cada uno ve lo que les sale de los... Bueno, pues un vagón de tren, un camión, una cosa, ¿eh? Alargada, rectangular, en la que te tenías que subir en el interior. Y hemos ido supersigilosos. Y bueno, teníamos a una Zeta a un metro. Pero como estábamos en la zona oscura, haciendo la alergia de las sombras, ella hacía así y no nos veía porque encima estábamos agachados. Y en una de esas hemos subido. Cuando hemos subido estaba todo lleno de manos, quienes intentaban agarrar los pies. Y dentro estaba Charlie, un miembro de la Resistencia, que nos ha dicho una localización a la que tenemos que ir. Y ya me muero de sed. O sea, ya lo mismo. Mi única meta es encontrar agua fresquita. ¿Y qué hacemos, tío? ¿Así por aquí vemos? ¿Es la alternativa? Yo intentaría regarme. Si vemos un sitio complicado, pues ya nos pensamos bordear. Las maderas también se puede hacer así. Claro, estás aumentando un peli, pero tampoco lo estás haciendo así. En vez de decir así, estás haciendo así. ¿Nos llaman? Nos llaman. Espera, espera. Espera, espera. Pero es que... Nos hemos equivocado de lugar. Sí, hay un movimiento de pasos. Tengo un tiro. Fuera. ¿Tú no? ¿Yo no? No. ¿Seguro? Vale. La mano para adelante. Juntitas. Joder, me vas a depilar los brazos. No, esto es que te va a pasar el láser. Esto ya lo he vivido yo en alguna ocasión. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Fíjate tú. Oye, yo creo que ya es así y no me libero. No te preocupes. Y ahora te puedes marchar. No, 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 no. ¿De rodillas? Jajaja. ¿Estás creativo o qué? ¿Tú? ¿Has elegido a la más guapa por alguna cosa especial o...? Bueno, me lo tomaré como un cumplido. Bueno, los mercenarios, tengo entendido que se pueden comprar. No, 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 no. Pero tenéis que liberarme. Que si yo suelto pastas por algo. O sea, habría que ser tonto para sueltar pastas por nada. Sencillo, las armas las tenemos nosotros. La que está de rodillas eres tú. Sí, eso es cierto. A ver, he empezado por ahí. Venga, dame la pasta. Tú te vas. No estás preguntando y decimos que estoy muy escapado. ¿Por qué? Como en la película. ¿Pero en qué película nos basamos? Porque hay muchas películas muy bonitas en las que no hace falta dar pasta para liberarse. Ah, ¿no? No. ¿Qué pasa? Corre, que te... Eh... ¡Déjase! Corre. ¡Corre! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que nos estamos dando dinero! ¡No, ya nada! Ahora corro. ¿Estás segura? Sí. ¿Me has intentado engañar? No. ¿Me has intentado engañar? No, la verdad es que me río cuando estoy nerviosa, no por nada más. Es que... ¿Imponéis mucho? Pues ahora resulta que no nos salen los números, porque somos 4 y 1.500 entre 4 no salen. Así es que nos tienes que dar 1.600. Ah, espera. Yo sé que soy malo con la matemática, pero yo no quiero 1.600, ¿eh? ¡1.600! Está de puta madre. ¿No queréis barritas energéticas? No, para... ¡Ay, qué mierda! Que tenga muy mierda. Sácanos los guapos, anda. Gracias, sí. Encantada de conoceros. Soy súper amables y súper simpáticos y guapos y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si puedes evitarlo. ¡Ah, me has depilado! Ya, pues nosotros no somos depilados, estamos depilados. Ah, que también sonata. Hombre, tú verás. El círculo. Vale. Estamos en un parque rodeados, tío. Esto es flipante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ya habéis visto que uno de ellos es el que me ha perseguido, pues no sabemos qué hacer. Estamos en plan... es que es misión casi imposible. Pero bueno, vamos a intentarlo, porque para eso estamos aquí. Bueno, bueno. Me ha enviado aquí el Capitán Villares sin... sin armas y solo. Y todo lo que me lié con su puta. ¡Joder, anda, que tú también! El Capitán Villares... ¡Corred, ¡corred! ¡No, no, no, no! ¡Dios! Bueno, pues ya me he pegado la hostia. Está bien. Sí, 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 no, no. O sea, no, 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 no. Me duele un poco. Es verdad que me duele. Pero voy a calentar. Estoy bien, ¿eh? O sea, no. Así era. ¡Uf! Así era el susto. Pensé que me había partido el tobillo, porque el problema es que he caído así. Y de hecho me duele. Pero voy a apuntar. Sí, estoy grabando todo. Dios mío. Es una locura. Es una locura muy grande. Sí, habéis visto bien. Estábamos encerrados tras una verja con una horda intentando comernos. No teníamos escapatoria y la puerta no se cerraba, así que nos tumbamos todos en el suelo y apoyamos los pies contra la valla para que no pudieran abrirla. La verdad es que fue un momento brutal vernos a más de cuatro grupos distintos que no nos conocíamos de nada colaborando para sobrevivir. Y bueno, tras unos minutos de silencio y oscuridad, la horda se marchó y pudimos meternos en el edificio al que estábamos esperando para poder entrar. Hasta mañana me han estado tranquilos. Esto se ha llegado de ponte. Ha muerto toda mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermano. Luego intenté reunirme con mis amigos. Pensé en venir aquí porque había escuchado que estaban los viables. Llegar aquí no hay nada. ¿No entendéis ese fin? Aquí no hay nada que hacer ya. Vamos a morir todos. ¿A ti te han mordido? No. ¿Y eso? ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bien! ¡Genial! ¿Qué va a qué? Pues tienes un hacha. Yo creo que está bien. ¡Pues este hacha! ¡Joder! ¡Venga! ¡Riviéntalo la cabeza! ¡Así se hace! ¡Ahí, así, fuerte! ¡Así! ¡No! 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 ¡Ay, qué gusto me he dado! ¡Vamos! Estábamos en la puerta esperando para entrar en una prueba, en la de Alberto, el loco. Y ha venido una horda. Y, bueno, pues teníamos dos opciones, ¿no? O echar a correr por una escalera un poco tortuosa. O meternos en la verja y hacer fuerza. Y, o sea, ha sido súper bueno. Ha sido súper épico. Y, claro, lo que no se ha visto, porque no se puede ver, porque yo tenía la GoPro aquí, es que mientras nosotros estábamos con los pies sujetando la verja, había cuatro personas sujetando también la puerta, porque había un Z intentando venirnos por detrás, justo por la puerta que daba la prueba. O sea, ha sido un momento que digo, no salimos de aquí vivos ni de coña. Y nos estamos dirigiendo a la escena final, que es la piscina. Pues, nos han matado a todos. Nos han dejado el pañuelo verde, pero nos han dicho que había sido toda una farsa, ¿no? Que todos los viales que hayamos estado buscando no existían. Y que hemos estado ayudando sin saber lo WRG y que, por lo tanto, merecíamos morir. Te regalo. ¿Lo regalas? Muchas gracias. Pero ha sido una de las survival que más me ha gustado, de verdad. O sea, a mí ha encantado. Ha sido pequeña, porque en realidad, acostumbrados a Getafe y a Santander, ha sido pequeña. Pero, vamos, que a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. ¡Hemos abrigido! Las pruebas han sido muy interesantes. No había cola en ninguna. Eso es un punto a favor muy grande. Os veo en la siguiente survival o en mi siguiente vídeo. Que tengáis una muy buena semana y portáis muy bien. Adiós. 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 Adiós.